muy buenos días niños y niñas espero que se encuentren bien sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de ciencias naturales el día de hoy tenemos un tema muy importante necesito que usted saque su libro y lo abra en la página 254 de la misma manera necesito que saque su cuaderno porque iba a hacer todas las anotaciones que usted considere necesarias entonces antes de que comencemos con este tema del sistema reproductor necesito recordarles que tomemos este tema y todos los temas con seriedad ya que es un proceso que sufre en nuestro cuerpo son partes de nuestro cuerpo y de la misma manera no debe ser motivo para sentirnos incómodos para que no lo trabajemos al contrario si es parte de nuestro cuerpo debemos de conocerlo completamente debemos de conocer sus funciones los cuidados también porque en cada parte de nuestro cuerpo merece un cuidado entonces déjenme recordarles que los temas que trabajemos tratemos de trabajar con toda la seriedad posible ya que es un proceso normal de nuestro cuerpo sin más que decirles comencemos a trabajar sistema reproductor el sistema reproductor es el encargado de la reproducción humana su propio nombre lo dice esto quiere decir que se encarga de darle vida a un nuevo ser el sistema reproductor está conformado de órganos internos órganos que no podemos ver y de la misma manera por órganos externos de los cuales si podemos verlos el sistema reproductor va a variar según el sexo ya que es diferente el sistema reproductor masculino al sistema reproductor femenino esto quiere decir que hombres y mujeres tenemos diferentes sistemas reproductores sin embargo los dos tienen la misma función que ya la mencionamos que es darle vida a un nuevo ser humano el sistema reproductor masculino se encarga de crear espermatozoides los espermatozoides son gametos masculinos pero que es un gameto un gameto es una célula entonces esto quiere decir que los gametos son células en este caso los espermatozoides son células que sólo los varones poseen para posteriormente darle vida a un nuevo ser eso lo vamos a trabajar más adelante de la misma manera el sistema reproductor femenino se encarga de crear los ovarios y que son los ovarios las células femeninas para darle vida a un nuevo ser humano bueno ahora que ustedes ya conocen cuál es la función del sistema reproductor y en qué consiste vamos a comenzar a trabajar el día de hoy el sistema reproductor masculino en la siguiente clase vamos a trabajar el sistema reproductor femenino si usted se da cuenta en esta parte tengo un pequeño esquema usted encuentra ese esquema en la página 254 de su libro de texto necesito que abra su libro de la misma manera se dará cuenta que ya tengo un listadito de nombres de cada parte del sistema reproductor el día de hoy vamos a comenzar localizando cada uno de ellos y definiendo cuál es su función para ello necesito que usted abra su libro y comencemos a trabajar usted lleve la lectura en esta ocasión vamos a trabajar de una manera diferente utilizando un resaltador o un crayón usted va a ir subrayando todas las partes importantes que usted considere de su libro y comencemos a trabajar si se da cuenta el primer la primera parte del sistema reproductor masculino dice conductos diferentes los conductos diferentes son una serie de tubos que comienza desde los testículos en esta parte si usted la logra observar y son los encargados de expulsar los espermatozoides por la oreja recordemos los espermatozoides son las células masculinas o gametos continuamos trabajando la vesícula seminal la vamos a encontrar en esta parte que está acá en esta parte son dos en su libro aparece de color verde ya la localizaron la vesícula seminal vamos a leer en nuestro libro cuál es su función es una glándula que produce un líquido nutritivo para los espermatozoides entonces gracias a la vesícula seminal los espermatozoides absorben todos los nutrientes de nuestro cuerpo también la siguiente parte es la uretra la uretra la encontramos en esta parte que está acá de la misma manera necesito que usted vaya viendo en su libro y también vaya observando el video uretra conducto que atraviesa el pene a lo largo transporta los espermatozoides al exterior entonces es de la misma manera una salida para los espermatozoides continuamos el número 4 es la próstata la próstata la vamos a localizar en esta parte que tenemos acá y se dice que la próstata trabaja en conjunto con la vesícula seminal de la misma manera se agregan líquidos para que el espermatozoide pueda vivir recordemos que son los espermatozoides es la célula o el gameto del ser humano masculino continuamos trabajando el número 5 es el pene el pene es un órgano que se encarga de expulsar todos los espermatozoides durante el contacto físico o durante las relaciones sexogenitales continuamos con el número 6 que son los testículos los vamos a localizar en esta parte que tenemos acá acá vamos a identificarlos la función de los testículos es crear espermatozoides recordemos ya mencionamos que son los espermatozoides y es el encargado también si ustedes se recordarán en el video anterior trabajamos sistema endocrino dijimos que los testículos es una parte del sistema endocrino que se agrega una hormona vamos a ver si se recuerdan que hormona muy bien espero que hayan mencionado la hormona de testosterona que le sirve a los seres humanos varones para el proceso del desarrollo humano y es el encargado de segregar hormonas que nos ayudan a nosotros para el desarrollo o bien en la pubertad este es el sistema reproductor masculino con todas sus partes y funciones entonces recordemos que ninguna persona nadie no importa si es nuestro familiar nadie tiene el derecho de tocarnos en las partes íntimas en este caso en estas partes ya que es considerado un delito entonces recordemos muy bien que estas zonas íntimas nadie nos las puede tocar excepto nosotros queda claro si en algún caso alguna persona intenta tocarla recuerde que tiene personas de confianza a la persona que mas le tenga confianza puede contarle lo que esta pasando de la misma manera le recuerdo que si usted tiene dudas en cuanto a esto pueden orientarse con sus papas les voy a pedir de favor a los padres en casa que me apoyen con este tema ya que a sus hijos les van a surgir ciertas dudas y les pido de favor que me ayuden resolviendo aquellas pequeñas dudas que sus hijos tengan fue un gusto trabajar con ustedes nos vemos en el siguiente video de ciencias naturales al igual que otras partes de nuestro cuerpo el aparato reproductor tanto masculino como femenino tienen cuidados que nosotros debemos de llevar a cabo estos cuidados los nosotros los encontramos en la página 255 de su libro vamos a comenzar y dice es importante mantener la salud del sistema reproductor bañarnos todos los días con jabón secar bien las partes íntimas evitar el uso de ropa interior ajustada ya que nos lastima usar ropa interior limpia y seca eso es muy importante limpiarse correctamente con papel higiénico después de defecar y orinar no golpear los órganos genitales no utilizar cremas o lociones que puedan irritar las partes íntimas o los genitales consultar al médico si usted tuviera alguna molestia algún dolor puede consultar a un médico otro de los cuidados es no tocar los genitales con las manos sucias recordemos cumplir con estos cuidados para tener una buena salud espero que les haya gustado el video nos vemos en el siguiente video de ciencias naturales Tarea en tu cuaderno de ciencias naturales deberás dibujar el esquema del aparato reproductor masculino pintarlo y señalar sus partes gracias